Bueno, ahora estoy en el sitio que os dije antes. ¿Qué vista tengo? Vamos a verla. Esta es la vista que tengo. Vamos a guardar la cámara. Vamos poco a poco. Os la enseño. Cualquier persona que se ponga aquí, yo pondré aquí un telescopio y veríamos cómo suben los montañeros. Este es el máximo que me da la cámara. Es casi más o menos como lo veo yo desde aquí. Un pelín menos. Perdonar el... Estoy intentando que sea más grave. Y lo veis. Esta es la perspectiva. Yo la he visto en Nevada. La he visto de todas las opciones. Habidas. Y por haber, perdonad, que se me está yendo la pantalla. Y es una vista única. Y esta vista vende. Pues ahí está. Ponemos aquí una cosa de madera para poder comer, cenar, hacer una cena. Con el nombre de la empresa de aquí. Y bueno, salimos en todas las revistas de diseño y del mundo mundial. Esta es la base. Y yo sé perfectamente, porque he sido maniático, he ido de diseño, he ido a todo ese guay en Cuba. Yo en Arcián ni tengo las mejores vistas. He vendido en todos los pueblos. Y yo dije, bueno, voy a ver. Venga, como esta. No me la mejoro. ¿Podemos verla desde arriba? Desde una perspectiva, sí. Pero el global, lo siento, se lo gana por el castillo y su relleno.